El coque va, el coque va, el coque va, el coque va. Vecinos, bienvenidos a la satea más divertida de la televisión. Esta noche estará con nosotros la autora de libros más leída en México, Gaby Vargas. Además, para todos nuestros vecinos de la tercera edad, les diremos todo lo que tienen que saber sobre la hipoteca inversa. ¿Les conviene hipotecar su casa? Aquí se lo diremos. Y por supuesto, el baile no se va a hacer esperar con la legendaria danzorera Acerina. Esto es El coque va. Y ha comenzado. El coque va, el coque va, el coque va, va a comenzar. ¡Familio! Un aplauso para Roxy, Foxy, Foxy. Para Preciosa Pia.